Aquí vemos a otro incrédulo mexicano que sale de una agencia de autos muy feliz por su nueva adquisición. Si lo observamos de cerca, su sonrisa delatará lo mal informado que está. No se enterró que su auto gastará en un año la gasolina que otros vehículos del mismo tamaño necesitarían en dos años y medio. Este es un clásico mexicano enamorado de la naturaleza, pero también ignora que su poderosa nave contaminará lo mismo que 238 vehículos del modelo menos contaminante. O que perdió la oportunidad de comprarse un coche de un precio similar que contaminara mucho menos y que le ahorrara litros de gasolina cada día. Esperemos que su esposa no se entere o nuestro amigo estará en problemas. Los que sí sabían en lo que se estaba metiendo son el gobierno mexicano y la industria automotriz, pero no se lo dijeron de frente. ¿Qué tienen que ver el gobierno y las empresas automotrices en esta mala decisión? Tomemos al cándido conductor y pongámoslo, por ejemplo, en Chile. Aquí, como en muchos otros países, existe una etiqueta de rendimiento y emisiones que todo consumidor ve al comparar distintos autos. Esta calcomanía contiene información muy sencilla que nos ayuda a calcular cuánto gastaremos en gasolina durante un año, cuánto contaminaremos en comparación con el resto de los vehículos similares al nuestro, e incluso nos da una idea de lo que deberemos invertir durante cinco años en comparación con los otros modelos del mismo segmento. Así de claro como saber cuántos grados de alcohol tiene tu cerveza, o así debería ser. Sin embargo, los automóviles vendidos en México no cuentan con este etiquetado, aunque la gran mayoría de los vehículos que se fabrican aquí para llevarlos a Estados Unidos tendrán su etiqueta. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de México y la industria automotriz no han facilitado esta información tan relevante para el bolsillo de los mexicanos y para reducir la contaminación vehicular? ¿Acaso el etiquetado es la criptonita de la industria? Dejaremos a nuestro amigo mexicano en su auto poco eficiente y contaminante, luchando con el tráfico y el smog, mientras esperamos que otros mexicanos exijan sus derechos como consumidores y valor en su medio ambiente. Si quieres conocer qué tan rendidor y cuánto contamina tu auto, visita www.quetanrendidorestuauto.org